Todo saldrá fenomenal en esta celebración del Día del Libro. Y vosotros diréis, ¿qué tienen que ver las normas con la ecoescuela? Pues mucho. Este curso estamos aprendiendo que para mejorar el mundo tenemos que empezar por nosotros mismos y por respetar a los demás. Y van a ser los alumnos y alumnas de educación infantil los que nos recuerden dichas normas. Y así no se nos olvida que aunque sean pequeños, muchas, pero muchas veces tienen cosas muy importantes que decirnos. Un aplauso para ella. El sombrerero dice Si alguien necesita tu ayuda, acude sin ayudar. Cuando tú la necesites, también te ayudarán. Gracias. Un punto. Este día no me dio. ¿No te pareces? El Conejo Blanco dice A todos tenemos que respetar. Cuando otros Están actuando Tú te debes Ver y Oír y callar. Ah, y al final Aprendí al final. ¿No te pareces? ¿No te pareces? ¿No te pareces? Y para que no se nos olviden, durante todo el día los vamos a colgar en este palet, ¿vale? Un aplauso para ellos.